Bien, yo ya he explicado el vídeo. Creo que ha quedado bastante claro. Y ahora te toca a ti. Pregúntame si tienes alguna duda. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabéis que siempre respondo a todas vuestras dudas. Haz clic en el like si quieres más vídeos así. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones y estar al corriente cuando publiquemos más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a aprender hoy a cerrar este diastema entre el 11 y el 12. Vamos a aprender a mesializar el 12 utilizando la siguiente técnica. Bien, vamos a abrir el arco. Podemos abrirlo con tijeras y aprovechar la tijera también para cortar el arco. De esta forma queda en el sobre y es muy fácil de prepararlo para poderlo insertar en los tubos y en los brackets. Bien, colocamos el arco y ahora cogemos un calibre y vamos a medir la distancia que hay entre la parte distal del bracket del 12 y la parte mesial del bracket del 14. Bien, cogemos un muelle con esa distancia que hemos medido del calibre y lo insertamos en el arco. Pero previamente lo activamos. Veis como lo abro, abro el muelle para que ahora pueda hacer fuerza. Bien, compruebo que el muelle va a hacer fuerza porque está activado y los tiro de esta forma. Y lo coloco, coloco el arco en su sitio ahora mismo. Vale, estáis viendo como lo coloco. Y una vez que ya está en su sitio voy a proceder a buscar anclaje, ¿vale? Desde el 26 al 11, ¿vale? Para que todo eso quede anclado y no se mueva. Entonces, pues sea un bloque de 7 piezas desde donde voy a poder tirar también del 12, ¿vale? Del incisivo lateral. Bien, hago una ligadura en 8, anclo todo eso en bloque. Y ahora vamos a proceder a usar una cadeneta corta para tirar desde el 11 al 12. Y el muelle empujará y la cadeneta tirará, ¿vale? Vamos a verlo ahora en el vídeo, cómo vamos a terminar de empujar el 12. Bien, coloco el muelle ahí para que ya empiece a empujar, ¿lo veis? Y ahora coloco la cadeneta corta en el 11 y la anclo en el 12. ¿Veis cómo ahora el muelle empuja y la cadeneta tira? De esta forma, en muy poco tiempo vamos a conseguir cerrar el diastema y el incisivo lateral se va a mesializar. Bien, ahora lo que hago en el bracket del 14, voy a colocar una ligadura metálica, ¿vale? Como veis ahí en el vídeo, coloco una ligadura elástica en el 15 y ya tendría el caso preparado para cerrar ese diastema mesializando el 12. Bien, yo ya he explicado el vídeo, creo que ha quedado bastante claro y ahora te toca a ti. Pregúntame si tienes alguna duda, deja tu opinión en la caja de comentarios, ya sabéis que siempre respondo a todas vuestras dudas. Haz clic en el like si quieres más vídeos así y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones y estar al corriente cuando publiquemos más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!